El pasado viernes 7 de septiembre se presentó un accidente de tránsito en la vía Sonzón-Nariño, el cual dejó un motociclista lesionado. Este accidente ocurrió en el sector conocido como Los Cristos del Páramo, más exactamente en el kilómetro 10 más 600 metros. Donde se observa pues que el vehículo tipo motocicleta se queda sin frenos, versión que da el mismo conductor, que en el momento de maniobrar el vehículo los frenos no le responden. El joven resulta lesionado con unas fracturas y es remitido a la clínica SOMER del municipio de Río Negro. Durante esta semana también se presentaron dos atropellamientos en el área urbana del municipio. Tenemos un atropello en el sector tapete, donde es el atropello ocasionado por una motocicleta, una niña que se atraviesa la vía y un atropello en la plaza principal, donde el pasajero se baja del bus escalera. En el momento pasa una motocicleta donde se observa por partes de ocupantes del vehículo que son motociclistas que últimamente no tienen nada de cultura avial, que les falta mucha cultura. Se refleja mucho la imprudencia, el factor humano, donde adelantan los vehículos por la derecha. La norma dice que los vehículos se adelantan por la izquierda y de todas formas si un motociclista ve un vehículo estacionado que se está bajando pasajeros porque no esperan un momentico para no poner en riesgo la vida de él mismo y la de los demás. Según informe de la inspección de tránsito, varios de los accidentes de tránsito ocurridos durante las últimas semanas en el municipio se deben a fallas mecánicas. Hacer la recomendación a conductores cuando vayan a sacar la revisión tecnomecánica de sus vehículos, hacerlo en centros debidamente autorizados por el Ministerio de Transporte, porque observamos mucho vehículo con revisión tecnomecánica, pero al momento de hacerle una inspección se le tienen muchas anomalías y sin embargo, después de tener una revisión vigente, recordarles que igual se les puede hacer la orden de comparecencia con una multa de 15 salarios mínimos legales diarios vigentes. De igual forma, se reitera el llamado a los peatones a cumplir las normas de tránsito y así evitar ser víctima de los accidentes en la vía.